Con permiso, va pasando el güey más galán del mundo. ¿Qué pasó, mi Colombia? Una foto, regalarnos una foto. Quieres más de mí, ¿verdad? ¿Tú también eres chihuahuense? Claro, me gustas. ¿Nita? ¿A poco Palazuelos trabaja aquí de intendencia o qué? ¿Dónde quieres? ¿Qué? Yo quiero un beso. ¿Tienes un abuelo? Sí, tengo un husband. ¿Lo que pasa en Tulum se queda en Tulum? ¿Quién le entra? ¡Sí! ¿Por qué estás tomando en la vía pública? Tengo sed. ¡No luchan en el estuche! ¿Qué tal son? Bienvenidos al escorpión suelto en Tulum. Sí, hoy su dios se vino acá a uno de los paraísos mexicanos. Simplemente para disfrutar de la buena vista, del desmadre y de todo lo que ustedes se imaginan. Sí. Vamos a ver qué, ladies, nos encontramos. Vamos a ver cómo está el ambiente acá. ¿Qué tan desmadrosos están? ¿Qué tanta actitud de fiesta tienen? Y ya veremos qué tal te pone esto. Yo me metí por aquí para ver qué es esto, güey. Ahí yo veo como que se hace una pinche fila muy larga. No sé por qué chingados. Vamos a grabar a ver si vale la pena. A ver qué están regalando, ¿no? Y aparte no les puedo enseñar porque me desmonetiza el tutú. Pero pues hay mucha gente, pues como Dios la trajo al mundo. Esa es la actitud. Eso es lo que me gusta. Uy, pues qué regalan aquí. ¿Qué están regalando? ¿Están regalando fotos? Sí. ¿Por qué estás tomando en la vía pública? Tengo sed. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. A huevo, pinche Tulum todo ilegal. ¿Ustedes qué? ¿De dónde vienen? República Dominicana. ¿Todas son dominicanas? Yo soy colombiana. ¿Colombiana? Oh, tenemos aquí a la ONU. ¿Y tú de dónde? En la ONU. República Dominicana. ¿Y por qué están formadas aquí? Una fotito en aquel monumento. ¿El monumento? ¿De qué es el monumento ese? Bueno, no tengo ni idea cómo se llama. Me lo recomendaron hacerme una foto ahí. Y hay que subirnos al tren del mame, ¿no? Como sea, bebé, hay que hacerlo. Es un guapo. ¿Qué es el nombre del guapo? Cacheta. ¿Cacheta? Sí. ¿O cachito? No, cacheta. Ah, te gusta el cachito. No sé qué significa. Cachito, cachito es como una pieza de algo. Una pieza de algo. ¿Dónde estás? En Ucrania. En Ucrania. ¿Tienes un abuelo? Sí, tengo un marido. Pero en México se usaban dos abuelos, dos maridos. Oh, ¿verdad? Sí, uno de tu país y uno de México. I never know voces. ¿No te conozco yo del Instagram, Mati? No, mi amor, no soy popular. Ay, ¿cómo no? Tú eres, este, arroba Sofía Vergara, ¿no? Ay, quisiera yo. A ver, ¿a quién nos encontramos, wey? En este pinche lugar. Porque se ve como que aquí tienen, este, actitud de fiesta. ¿Cómo estás, cara de mi miembro? ¿Qué pasó, papi? ¿Cómo andas? ¿Cómo va todo? A toda madre, wey. ¿Dónde están aquí las ladies de baja autoestima? Ay, paparrín, aquí enfrente, chiquitín. Pero, pero, señálame la dirección correcta. ¿Quién crees que me diga así ahorita rápido? Ahí enfrente, mira, papi. Ahí la güerita, como ucraniana, ahí al fondo. Ah, wey, mi especialidad. Europa, ahí te voy. Hasta el mundo, hermano. Eso, chingado. ¿Qué quieren? Ah, ya llegaron los pinches súbditos. Nada más ven al escorpión dorado. A ver, tómate foto, pinche carcelero. ¿De qué es tu, de qué es tu pinche, este, tatuaje de carcelero? Un tigre, mira. Órale. Con un reloj, marca las once. Tómase la foto. ¿Dónde quieres? ¿Qué? Yo quiero un beso. Golosa. ¿Dónde quieres el beso? Donde quieras darme la mano. Ay, pinche cochinota. ¿Qué? A un beso. ¿Qué es eso? No, a tus sueños no. ¿No tiene atrapagüeras? No, hay atrapagüeras, nomás por... Qué chingadera, yo no la quiero, ¿no? ¿Cómo se utiliza una atrapagüeras? Pues, lo colocas allá, duermes allá, después atrapa las ueras, como dicen. No, mami, no, efectivísimo. Hombre, unos genios. ¿Por qué están haciendo toda esta pinche fila? Porque esa mierda, no sé qué es, es un monumento, a saber qué chingadera. O sea, tú estás haciendo cola porque hay una mierda. No. ¿Toda por esta madre? ¿Qué es esto? La estatua de Ben a la Luz, la escultura de Ben a la Luz. ¿Cómo se llama su nombre? Ben a la Luz. ¿Y eso qué, esa mamada, quién lo puso? O sea, estoy pasando por aquí, por Tulum, y ese es el único pinche lugar donde hay cola para tomarse una foto. Daniel Popper se llama, el escultor. ¿Daniel Popper, o sea, estaba en Poppers, estaba en drogas? Estaba en drogas, seguramente, cómo no. ¿Y quién se le ocurrió la brillante idea de poner esta madre? A Roberto Palazuelos y sus socios de aquí. ¿Cómo pinches? ¿Neta, estos del pinche Palazuelos? Estos de Roberto Palazuelos. ¿Qué pasó, pinche cara de mi miembro? Salúdame a mi vieja. Aquí ya como que tiene cara más de paraíso. Ahora sí, y ahí vienen las solteras. ¿Qué tranza? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi país. A huevo. Soy un pinche galán, me cae de madres. ¿Perdón? ¿Me regalás una foto? Ya regalé todas las que traía. Una más, nada más. Está bien, tómatela. Eso. Para tus noches de soledad. ¿Neta, a poco Palazuelos trabaja aquí de intendencia o qué? Aquí trabaja justo de intendencia. No, él es socio aquí del hotel. ¡Ay, socio! ¡Uy, discúlpeme, señor Don Palazuelos! Ahí van bien seguros. ¡Carros Sardina! Yo tengo muchos amigos, entonces, ¿vienen solteras o casadas? Solteras. ¡Ah, huevo, güey, don! Mira, es más, ni tengo a nadie, pero yo puedo con las dos. Con eso. ¿Cómo se llama tu nombre? Leslie. ¿De Chihuahua para el mundo? De Chihuahua para el mundo. Eso, pinches chihuahua. Se me antojó el asadero. ¡Ay, qué rico, los burritos! Unos pinches. Preséntame a tu prima. ¿Cómo se llama tu prima? Alexandra. A ver, vamos a ver a Alexandra. Alexandra, ya estamos agarrando el desmadre. Ya como que se armó. Ya me dijeron que traen actitud. Sí, claro, claro. Y que vienen solteras. Sí, claro. Y sin compromisos. No, cero. ¿Qué te parecería tener el resto de tus vacaciones junto a un dios? No, pues, genial, ¿no? Ahí está. ¿Tú también eres chihuahuense? Claro, me gustas. Puta, qué ofertón. ¿Quién dice que las mujeres perfectas no existen? Nadie. Estos son buen pedos. Te invitan a chupar. Puro chihuahua. Ah, güey. Puro pinche chihuahua. No, yo, 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 viendo a las europeas cuando tengo aquí a las chihuahuenses. ¿Ves? ¿Qué te digo? Pues sí, güey. No mames. Oye, ¿y qué significa esta madre? Es como la madre tierra, ¿no? Es como la madre tierra. No mames, ¿quién ni hubiera pensado? La madre tierra conoce a la madre sota, mía. Ah, se mamó. ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás, carnal? ¿Todo bien? ¿Con quién vienes? Con toda la bandita, mía. Uy, ya, güey. Preséntame, güey. Yo veo que están impares aquí. Tu chava. ¿Cómo se llama tu nombre? Andrea. Andrea, ¿y por qué tan sola, Andrea? Yo vengo con toda mi familia. Venías. Venías. Dile al pendejo del Palazuelos que le voy a cobrar por derechos de autor, porque eso es claramente un monumento al peluche en el estuche. Efectivamente. Tributo al peluche en el estuche, mire nada más, está así enseñándose, ¿no? Todo, claro. A ver, vamos a grabarlo, venlo, ven. Míralo, míralo. Evidentemente es un tributo al peluche en el estuche. Roberto, en exclusiva, Roberto Palazuelos le roba las ideas al escorpión dorado porque no tiene pinche imaginación. ¿Tú eres la soltera? Sí, no, es mi novio, amigo. ¿Cómo que tienes novio? ¿Por qué tienes novio? ¿No deberías de tener novio? Pues no vino, ¿tú crees? Ahí está, pues entonces no lo has de querer tanto, la neta. Sí, pero le dio el COVID y no vino. No mames, güey. Yo no tengo esa pendejada, porque nosotros sí podemos intercambiar babas. El escorpión dorado, amigo. Tú eres otro nivel. A huevo, güey. ¿Te gustaría tener una noche de pasión con un dios? Pues no lo sé, tal vez. Diablos, señorita. A ver, hagan otra fila para los que quieran. Tomen un poco de mi peluche con el escuche. Huevos. Gente con el escorpión. Ahí está. Venga. Con su peluchicidad. A la escuela, la familia. Estoy aquí con Roberto Palazuelos. ¿Cómo estás, Roberto Palazuelos? Bien, bien, bien contento por conocerte. O por fin te pones un poquito más guapo, míralo. Es bellísimo. Por primera vez. A huevo. Saludos al Palazuelos de Chimalpa. ¿Qué pedo? No, 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 ¿qué es el pan? Shot, shot, shot. Drink, 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 drink. Chúpele, chúpele, chúpele. Fondo, fondo. ¿Cómo estás? Fondo, 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 fondo. Fondo. Ah, huevo. Esa es la actitud. Chido. ¿Y dónde está el Palazuelos? Tú que se ve que estás conectado. Eh, pues yo creo que debe estar por aquí cerca, en Tulum. No, mami, ese güey me debe un paseo en mi pinche jet. Ah, pues de una vez. Sí, ¿sabes qué? Ese güey me pidió prestado mi avión. ¿Para hacer un programita o qué? Exacto, para hacer esos pinches programas que nadie ve, nada más los ven por el escorpión dorado. Pero se los voy a ir a cobrar. ¿Se lo prestaste o no? Se lo presté, pero el güey dijo, ay, vamos a hacer escorpión al volante, pero más bien al aire. Escorpión al jet, al aire. Muy buena idea. Sería bueno, ¿no? ¿Qué tranza? ¿Cómo estás? ¿Estás teniendo divertido? ¿Eres un pareja? Oh, man. Todo el divertido. Ok, ¿de dónde estás? Ah, mamoncita, mija. Ah, ya, dime, dime, moreno. Ah, Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago. Ay, no es cierto, no te hagas, güey. ¿De dónde eres? Oh, no hablo español. ¿De dónde estás? Trinidad y Tobago. Ah, ¿y tu amiga y tu novia? Rusia. Rusia. ¿From Russia? Sí. Ah, es pasiva. Pues yo. Ah, güey, yo no, me estoy cabrón, güey. Bueno, qué bueno. Soy un pinche políglote. ¿Qué tal, señorita? ¿Usted es nativa de aquí? No. ¿No? ¿De dónde es usted? De Venezuela. De Venezuela, ¿y conoces la atracción principal de Tulum? No. Soy yo, el escorpión dorado. Ah. ¿Estás impresionada? Sí, bastante. Ay, ¿quieres una pinche foto? Mira, quiere una foto con el atractivo visual. Eso, mira. Ay, ¿qué es lo que pasa? Eso, pelucho en el estuche, chido. Gracias por venir. Ahí te cobran a la salida. Con permiso, va pasando el güey más galán del mundo. Tómate la foto. Yo, yo, yo quiero una también. Eso. ¿Qué pasó, pinche? No, madre. Avácenos, no estén haciendo tráfico, chingada madre. No les estoy enseñando tantos hombres, porque de por sí las mujeres ya están dando un pinche taco de ojo conmigo todo el tiempo. Ya es mucho para ustedes. Ahí está, ahí está. ¿El puto? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo para todas. P***, no, mamá. Así me reciben. Nos vamos a entender muy bien. Así me reciben, a huevo. Nos metemos a la pinche casa del palazuelo. A ver, creo que sí vive por aquí el güey. Vamos a ver si está por acá. Ya, Armén, ven que casi te matan, mamacita. ¿Qué más? ¿Por qué estás sabrosa? ¿Piensas que eres de Ule? Mira, aquí está la que es de Ule. Que casi matan y dicen que no hay pedo. ¿Qué pasó, mi Colombia? Regalarnos una foto. ¿Quieres más de mí, verdad? Mira, esta belleza tropical. ¿Y tú de dónde eres? Dominicana. Dominicana. Están... Digo, no me quejo, qué bueno que están invadiendo nuestro país. Dominicana. Eso, chingada. ¿Dónde es la foto? A ver. Aquí mismo, chingada. A ver. Tómanse la foto. Ana. ¡Se luchan en los tuches! ¿Alguna vez han hecho el amor así multitudinariamente? ¿Nunca han hecho una horchata? No. ¿Lo que pasa en Tulum se queda en Tulum? ¿Quién le entra? No. Sí. Ahí está, ya salió la primera. Hola. ¿Cómo se llama tu nombre? María José. María José. María José es la primera que le va a entrar. ¿La segunda? No, no, yo no. ¿Que tú no? No. ¿Que tú no vuelas? No, no, no echas pasión tú. Tengo novio, dice. Sí, tengo novio. Ay, tu novio ni se va a enterar. Ni vino, ni vino. Ni vino. Pues no te acompañó, no mames. ¿Por qué crees que lo dejó? Para venir a echar locura, güey, seguro. Es el cibernético Ricardo Arjona, una de las dos. No, pero en mejorado, papá. No mames. ¿Con quién vienes de Arjona? Mi futura esposa. Ay, tu futura esposa. ¿Cómo se llama? Ana. Ana Hernández. Ana, ven para acá, por favor, Ana. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, ¿y tú? ¿Por qué te vas a casar con él? Eso dice. Y ahí está. Y ahí está. ¡Eja! ¡Joder! 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 ¡Gracias!